¿Qué te voy a enseñar que el reloj tuyo se paró y se partió? Ya no tiene pila el reloj. El reloj tuyo se acabó la pila conmigo. Se te acabó la pila, Tolentino. En esta entrevista vamos a elegir dos ganadores de 100 dólares comentando en esta entrevista que le estamos haciendo al patrón de Jarabacoa. 100 dólares uno y 100 dólares otro. ¿Cómo te lo ganas? Tú viendo la entrevista, comenta, le tira captura a tu comentario, lo sube a tu historia de Instagram y me etiqueta Tontón 80, dos rayitas abajo. Y ahí yo elegiré dos ganadores de 100 dólares cada uno. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete. Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio. Estamos con el hombre, el patrón de Jarabacoa. Jarabacoa. Ustedes saben quién es, son uno de los que está hablando ni habla tanto ni nada. El patrón de Jarabacoa. Hoy estamos a 6 de febrero. El señor periodista Ramón Tolentino, hoy mismo, dio varias declaraciones hablando del patrón de Jarabacoa. El patrón de Jarabacoa, yo vine donde él para que él dé la cara, porque tú no puedes hablar de mí y yo quédame callado, yo tengo que dar la cara y si soy inocente, habla mi verdad. Ahora, si no soy inocente, me quedo callado y no hablo nada y me quedo escondido. Como el patrón de Jarabacoa no es culpable de nada de lo que lo están acusando, de lo que le están mentando. Según él, él me dice a mí, él está aquí para darle la cara y todo eso. ¿Cómo está patrón de Jarabacoa? Gánate una tablet gracias a Escofad Multiservi, siguiendo la página de Escofad Multiservi y comentando en este video y siguiendo la página. Si no comenta, no gana nada. Si no sigue la página de Escofad Multiservi, tampoco gana nada. Todo bien, gracias a Dios y gracias que viniste a mi casa. A una de su casa. A una de mi casa viniste. Y yo soy un tipo, ando a abril donde quiera. ¿Cómo así? ¿Que anda bien? Yo ando solo. ¿Sin gente? Yo ando solo sin gente, yo no ni en eso. Yo ando solo sin gente, yo no ni en eso. No como que dice que Tolentino diga que el grupo que yo tengo. Tolentino, tú tienes que ir atrás a los ladrones que se les enfrentan a los policías. A los que andan haciendo mal de la calle. A los que andan haciendo mal de la calle. Yo soy muy de los policías, yo me paro donde quiera con los policías. Rulay. Espérate, hablando de eso, ya que inventamos el tema de los policías. Tolentino dijo que el Dikrin te anda buscando y que se le ha hecho difícil, encontrate. ¿Y cómo yo te encuentro que yo no soy del Dikrin y el Dikrin no te encuentra? No sé por qué el Dikrin no tiene que andarme buscando a mí. No, pero yo digo, yo no soy policía y te encontré. ¿Cómo un policía del Dikrin no te encuentra? Yo quiero saber para qué el Dikrin me anda buscando a mí. Porque yo no, si tengo que ir a la jarabacoa, yo voy. A donde quiera. A donde quiera, yo sabía donde quiera. Yo no tengo, ahí me agarran preso en la capital. ¿Ahora? Ahora. ¿Cuándo? ¿Cuántos días hace? Como dos días. ¿Por qué lo agarran preso? Ahí que dijeron algo y cuando yo fui no tenía nada. No tenía nada. Que la gente se inventaba. No, se inventaba. Tolentino, eso de los capuchados, esa banda que tú estás hablando. Recuerda de algo. Eso hace siete años atrás. Espérate, antes de tú hablar. De eso de los capuchados viene siendo lo mismo que él dice. Que tú atracabas, que tú entrabas a una cabaña en el 2018, en el 2019. ¿Eso es real? Si es real, ¿por qué yo estoy suelto? ¿Por qué no me condenaron? ¿Es verdad? ¿Por qué no me condenaron? ¿Por qué no me dejan la cámara y me la quitaron en la capucha? Déjate hablando mierda. Boro Cargo Express, el mejor haciendo envío desde los Estados Unidos a República Dominicana de puerta a puerta. Boro Cargo Express. Espérate. El que está encapuchado, el que está encapuchado, según él, tú lo viste un gordo, que es más gordo que tú, que encapuchado, ese eres tú. ¿Tú no estás viendo la gordura de ese tipo? Que cuando mi madre le pusieron saco, tú mismo lo trajiste a Jarabacoa para ponerle saco. ¿Un saco? Sí, para tú hacerme la vuelta a mí. ¿Ese tipo más gordo que tú? ¿Más gordo que yo, Tolentino? Óyeme, te respeto y te quiero. Yo te dije que yo voy a tu programa, yo no tengo problema contigo. Yo no tengo problema. Él le hizo una respuesta, eso que tú dijiste, yo voy a tu programa para más gordo ahí mismo. Y él te respondió. ¿Tú la viste esa respuesta? Sí, pero tú me estás respondiendo. Tolentino, como de barna de pelear, yo te estoy diciendo que yo voy a tu programa con tu respeto. Lo mismo que yo entendí, yo entendí eso, que como en el campo dicen, vamos a matar, no es como... No, 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 vamos a ponernos los guantes, tú pones en el canal rojo, tú pones un guante allá y yo pongo otro, lo pongamos en los bolseos, no a pelear. Tú me dices y yo te digo. Eso es, a eso se refería el patrón de Jarabacoa. Yo no te estoy diciendo a ti que yo te voy a pelear contigo, que yo voy a pelear. Tolentino, oye, decapuchado lo que están hablando. Te lo voy a repetir otra vez, como te lo repetí anoche. A mí me agarran por una muchacha de la confluencia atrás del plen, le pagan a la coronel. Yo vengo de un señor multimillonario feo, se llama Rafael de la capital, yo en Oya. Ella me vio en la zona, me entró a tiro. Cuando eso yo no tenía nada, yo no quiero hablar de eso. Yo vi a esa mujer en Ocoa, yo quería ir allá, tú sabes, el otro día como yo fui. Espérate, porque cuando tú te haces viral, que tú le dijiste a la tipa, ¿quiere un apartamento o quiere una CRB? ¿Por qué? Tú te hiciste viral ahí. Espérate, te hiciste viral con ese video, así que tú venías de qué, yo no sé de dónde, y te paraste en Villalta Gracia, y te paraste que andabas buscando un rojo, me viste la vaina y te metiste para allá. Después de ese video que se hace viral, sale otro video tuyo viral, en una camioneta lleno de sangre y de todo, que la gente dice, en esos días decían, que eso fue, porque tú le vendiste un sueño a la tipa, y que te caían entre todos y te dieron unos golpes, y ahora Tolentino dice que eso fue unos tiros que te dio la policía. Eso fue en aquella vez cuando mi casa era chiquita. La coronel me agarra, vuelvo y te digo, me agarra en la zona franca de Jarabacoa. Me agarra porque la pagaron para que me agarra fue. El abogado mío, Miguel Ángel, tiene todo. Ella me lleva casi a una villa y me pone un chagón y me pone un colín. De eso mismo habló Tolentino, de un chagón y de un colín. Ah, porque sabe mucho lo que él está hablando. Yo lo que quiero es Tolentino ahora, que te va a matar el gallo en la funda. ¿Por qué cuando yo bajé a la fiscalía a la vega no había nadie? Se murió el diablo. Ahí está. Y tengo el juicio a fondo. Tengo el juicio abierto. Para cuando yo quiera joderla. Y no lo seguí por un señor que se llama Diloné. No había querellantes. Pero eso es real, lo de que tú entraba a la cabaña y desfalcaba la cabaña y le robaba todo. ¿O eso se lo están inventando? Cuando tú eres... ¿Qué dicen eso? Que fue por la coronaria. Que vino el que se inventó eso. Claro, yo vuelvo a abrir el juicio. Estoy en eso. Yo estoy en eso. Yo haya la voz. Yo vuelvo otra vez al juicio. ¿Tú vas a abrir el caso de nuevo? Yo vas a abrir el caso de nuevo. ¿Tú vas a soltar dos semanas por el hombre que... Sí, por Diloné. Pero yo tengo el caso abierto. ¿Ahora vuelve para tu casa? Vuelve para mi casa. ¿Para limpiar tu nombre? Sí. Entonces, ¿un ladrón cómo está limpio y no tiene ficha? ¿Tú no tienes ficha? Yo no tengo ficha, papi. ¿Cómo? Él dice que tú eres el ladrón de Jarabacoa, el ladrón de Jarabacoa. ¿Cómo es? ¿Qué dice él? Tolentino, si tú vuelves y me subes en c***o, te voy a enseñar que ni los f*** te va a salvar. Te voy a meter preso yo a ti. Yo sé que te voy a poner el reloj a ti. Porque no hay prueba de mí de nada. Mi madre. Te lo estoy diciendo yo. Te voy a enseñar que... Mira, te lo estoy diciendo ahí claro. ¿Cómo que me aguas, huye? Ah, viejo. Tú eres que lo vas a poner. Él lo puso el reloj a donde yo tol. Está bien, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en esta semana tú no visites a Mantequilla la victoria con Tolentino en contra tuya? Si yo visito y traigo preso... Injustamente. Injustamente. Te doy lo que tú quieras. ¿Cuántos días tú me das? ¿Cuántos días? No, yo no te estoy dando nada ni te estoy poniendo a juicio. Yo digo, tú sabes que tú al que es Tolentino le pone el reloj, se lo pone por algo. Él no pone el reloj ni que por ponerlo. Entonces, si él te está poniendo el reloj, tú no crees que en esta semana... Tú sabes quién es Mantequilla, ¿verdad? Sí. Tú no crees que tú le estés respirando la luca a Mantequilla. Mantequilla cogía dinero y robaba. Yo no robo. Yo no. Yo no ando engañándole. Porque la prueba. Es prueba que yo quiero con Tolentino. Si tú hubieras hecho lo que hace Mantequilla, vea, estaba allá con Mantequilla. Vea, estoy preso. ¿Por qué él está preso? Porque él le daba dinero. Que la gente le daba dinero, que le atafaba. Para mí hay que tenerle la prueba. Tener la prueba. Tú lo... Dime. Entonces, ¿quién es Longo? Que él mentó y que un tal Longo, que andaba con un chagón contigo, que se enfrentaba con la policía. ¿Quién es ese? Yo ando nunca con nadie. Yo no sé tal Longo. Que está el Longo que ella le dijo. Tú estás... Tú vas a buscar. ¿Y quién te mandó eso? Tienes que estar bien asustado ahora, me meto. El que le mandó tu información. Está asustado. ¿Quién te va a enseñar que el reloj tuyo se paró y se partió? Ya no tiene pila el reloj. El reloj tuyo se acabó las pilas conmigo. Ay, mi madre. Se te acabó las pilas, Tolentino. Y oye, voy a beber para la capital, Longo. ¿Para dónde tú vas a decirle que tú no andas asustado? Yo voy, Longo. Oh, Longo, 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 hoy, hoy. Hoy. Hoy, hoy. Yo voy a estar... Hoy, 6 de febrero. 6 de febrero. Yo voy a estar, Longo. En Baní. ¿Eso no es la capital? No, no, pero voy para la capital, voy para Baní. Tú vas... Ah, tú vas... Tienes que ir a un cruce porque vas del Cibao para el sur. Sí, para el sur. ¿Vas a pasar por la capital, por Jaina? Por Jaina, sí. Entonces, patrón de Jarabacoa. Mismo. Un autoadorno que también Tolentino dio declaraciones de que tú fuiste y le pusiste una música a un carro que hacía la cuenta a 50 mil pesos. Entonces, después tú estabas haciendo un mediante y que llamando... Espérate, déjame hablar. Un mediante llamando y que al banco y que se yo qué. Y después cuando la gente se durmían, que como que te quitan el ojo, te fuiste y no pagaste nada. Busca el carro donde está la foto. ¿Este tiene un video? ¿Este tiene un video? Este es el video, ahí. Un carro blanco. Un carro blanco. ¿De quién era ese carro? Tiene 50 mil pesos de música. Búscame la llave, bebé. No, no, espérate. Pero vamos a seguir declarando. ¿Ese es uno de los carros tuyos? Sí, sí, sí. Pero... 50 mil pesos de música tiene. Tiene más de 50 mil. ¿Cuánto tiene el carro de música? ¿Tú lo viste pidiendo el video de la música? No, no. El video se ve nada más tú hablando. Yo no vi video de música, sino tú hablando por el celular como para pagar la factura y como que el banco y que doy una vaina y tú estabas mareando y te fuiste y escondido. Eso es lo que él dijo. ¿Por qué no lo tiraron antes? ¿Por qué no lo tiraron antes? Si tienes 50 mil pesos de música, yo te pago. ¿Cuánto que tienes de música? La música normal. Tiene mi música. Debajo me la pusieron en costú y mi música. ¿A dónde fue ese video que él subió? Que tú sales... No sé, ¿a dónde fue? Medina, ¿cuál estaba? Ay, Medina. Pero que busque la prueba. Eso de aquí, de Jarabacoa, Medina. Sí, pero 50 mil pesos de aquí que está hablando. ¿Qué no me gusta? Es que no tiene la música que trae. Sí, pero que busque. ¿Y cuánto fue que tú te fuiste sin pagar? ¿Para cuánto eran? Yo no sé. Que yo te digan. ¿Pero tú te fuiste sin pagar? No, yo no me doy nunca sin pagar de ningún lado. ¿Por qué no buscaron en este tiempo? Es verdad, ahora que tú estás queriendo echar adelante, aunque ya tú tienes tu cuarto, porque el que vive aquí no es ratrero. Esto es una vaina grande. Esto es tuyo aquí. Mío. De mi relación, sí. Porque cualquiera le vende sueño a las mujeres, pero, espérate, ellos hay pilas de habladores que le venden sueño a las mujeres, pero no se la llevan. ¿Por qué? Porque no andan representados, andan en un motor. A la que tú le vende un sueño, tienes que creértelo. Tontón 80, mírame la mano. Limpiecita está en la mano. Peñicuri, manicuri. Mira esos pies. Esos pies están clean, calfá. Un perfume. Mira de ahí. Que ya te va para atrás, que no se ve. Sí. ¿Se ve el porter mío de yo meterme en una cabaña? ¿Cómo está? El dueño de la cabaña. Yo le voy a dar, porque ya está. El dueño de la cabaña es que aparezca uno y me se laña, que yo le voy a dar lo que ellos quieran. ¿Cómo así? ¿De señal? Te me se laña a uno, un dueño de una cabaña, que me lleva allí. Porque cuando a ti te roban, si a ti te roban ese cerebro, es que yo te voy a dar la automallella. Si yo te doy esa gipeta a ti, yo te digo a ti este teléfono. Tú andas, ¿cómo se llama el compañero tuyo? MJ. MJ. Anda ahí y andamos nosotros. Si a ti se te pierde ese teléfono, que tú dices, tú le diste todo el patrón de Jarabacoa, que tú me lo pases. No hagas cámara, no hagas video, que tú me quieras hacer un daño a mí. ¿Qué tú puedes creer con eso? Si no hay cámara ni nada, yo te quiero hacer un daño. El daño me lo hago yo, porque no hay prueba. No hay prueba. Entonces aparece uno que escapuchado, que es más gordo que el diablo que soy yo. Quítame la cámara, como tenía que hacer la policía ahí. La cámara no, la careta. La careta. Yo ando solo, yo nunca me he puesto una careta. El daño viene, te voy a decir, el daño viene, yo te voy a decir de dónde viene el daño, te voy a decir la verdad. Es que yo le he cogido a la mujer a muchos jodedores y a muchos empresarios, a muchos artistas con mi lengua. Tolentino, tú y yo salgamos por ahí por el malecón, a ti ni te conocen ni la mamá tuya que te parió. Deja esa envidia, Tolentino. Coño, Tolentino. Tú no ves los muchachitos. El día de cosas, ¿cómo es? De Reyes. El día de las cosas de Duarte. Ah, sí, de la... El día de Duarte, sí mismo, de la independencia. De la independencia. Una gipeta y una cerveza. Yo respeto eso. Yo me sentí mal por eso. Yo ayer estaba en una playa. Cuando yo llegué a esa playa, se despertó todo el mundo. O sea, esta gente que estaba durmiendo. Tolentino, a ti tú llegas y te quieres matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no... A ti nadie quiere saber. Yo en mí. Yo salgo donde quieras. A ti te aman la gente. A mí es beso, cariño, amor. El patrón de Jarabacoa. Yo ando solo y si de crin se me tira, vamos. Bueno, sin daño. Ahora, él dio otras declaraciones porque ya tú tienes varias fotos con varios artistas que según tú son amigos tuyos personales y que dijo Tolentino en la misma cosa que tú te estás haciendo pasar por el manager de Crazy Design y ha estafado mucha gente vendiendo fiestas en Jarabacoa que 300 mil pesos que te han hecho depósitos. Yo nunca usaba una cuenta de un banco. ¿Y cómo te depositan? Yo nunca he visto a Crazy Design de ahí. Si me enseñan una foto con Crazy Design cántame 100 años de Kaisers con esa vaina que de copuchado. Se va a caer muerto Tolentino. Tolentino, el reloj tuyo lo venden los chinos en la Duarte se partió el reloj tuyo. Se partió el reloj tuyo. ¿Tú nunca has visto a Crazy Design en tu vida? Nunca, nunca. ¿Por qué? ¿Tú no lo has visto? No me interesa que yo nunca he visto a Crazy Design que yo saludarlo nunca. En el banco, en los bancos cuando usted tiene una cuenta desde niño se dan cuenta. Yo nunca he tenido una cuenta en banco. ¿Tú usas tu cuarto en efectivo? Yo uso mi cuarto en efectivo y yo no tengo cuenta en banco. Yo nunca he visto a Crazy Design yo nunca le he dado la mano a Crazy Design. ¿Nunca? Porque no saco una foto entonces si yo soy manager tengo que salir en una fiesta con él en una foto. No seamos tontos ¿Vieron? No seamos tontos. Se vea que en un montaje si soy yo te regalo 20 mil dólares ahora mismo. Hasta el diablo espérate si él dice que sí te doy 20 mil dólares ahora mismo. Es la misma cámara la misma cámara te lo doy. Ay, ay, ay espérate espérate Doctor déjame ganarme estos 20 mil doctor si él dice Cráigame el negro el segundo Cráigame el diablo Me caíste como bien de verdad mira todos los programas caídos me caíste es más chévere porque hablo la verdad yo no ando disfrazando me caíste bien de verdad a caso de llorar te digo de verdad viejo de la impotencia ¿Cómo es que una mujer está inteligente en este tiempo que anda en teléfono que yo tumbo a una mujer no me coge la placa no me coge el vehículo no me tira una foto también no me la acabaría La mujer que salió llorando que mandó la gente que usted iba a tirar una bomba de gasolina ¿Cómo esa mujer salió conmigo sin conocerme de San Pedro si sabe quién yo soy montar es así que me dio dinero a mí entonces ¿Por qué no me tiran una foto? ¿Cómo está la cosa tan moderna? ¿Cómo estás joven? Emeraldas un ejemplo Emeraldas yo que te enamoro a ti que tú que estés en una discoteca en un sitio tú te vas a ir conmigo de un pueblo a otro sin tú conocer más mí Ahora ¿Cómo tú le podrías llamar tú mismo el patrón de Jarabacoa a una mujer que te conoce hoy y tú hablándoles habladoría te la llevas y le das para abajo ¿Cómo se llamaría? ¿Cuero seria o chapeadora o ambiciosa? Mira papi una mujer que tú le frees con una jipeta no está contigo por amor ¿Tú no le gustas? ¿Tú no le gustas? Ella lo que quiere es su cerebro da tu mañella entonces hay que romperle su pero no robarle lo de ella y darle algo toma nos vemos ahorita vea toma llámame mañana que la mujer está ahí ven mañana a la agencia ya y también yo no estoy a favor de él pero ahora me voy a ir a favor de él en esto si tú eres una tipa tú a cualquier mujer y yo te vendo un sueño que te digo a ti que es lo que vete vete a buscar una jipeta o vete a buscar una compra en el supermercado en el Bravo que yo soy hijo de ellos con eso yo te estoy atafando pues yo te voy a mandar a vete al banco central que están a 10 millones que yo soy primo de él a ver si te lo van a dar usted es un idiota si usted está yendo para allá viejo te voy a decir algo ahora el que está con Dios siempre está con Dios yo voy al malecón y me siento tú sabes cuántas mujeres me llamaron a mí pidiéndome amores pidiéndote amores no di que di que pache el chanina de eso pidiéndome amores yo te voy a llamar una hora rica 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 fea de baní y me está esperando allá a para allá que tú vas para baní a para allá rica mira por mi madre pues ahí tú no tienes que gastarte un peso entonces rica rica fea me dijo no me importa lo que me digan de ti te estoy esperando en mi villa soy soltera y marido mío se murió hace 3 años y te dije una banda y me dijo estoy cómoda bien de verdad y como tú sabes que esa no es otra vende sueños de que te va a vender un sueño y te va a hacer ese viaje para allá tú la depuraste no no tú hablabas en una fiesta privada de un amigo en esta semana ok y ella me dijo vine por ti por conocerte allá vive para Estados Unidos no 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 ella estaba afuera y vino me tiré fotos con la niña de ella y cosas porque yo tampoco me tiro fotos con niños menores no yo respeto mucho papi el que roba tiene cosas el que roba tiene cosas hierbas nunca usa nunca vendió también bien declaraciones como que tú jodías con eso como que tú vendías eso si yo le apuesto la mano a una un día así en la mano en la mano que me vean que me cante cien años cien años que me lo canten no que me hay mangancho gancho no gancho no que sea real lo que sea y le vuelvo y le digo señor Tolentino que Dios te me cuide lo malinterpretaste que yo te dije vamos a pelear lo malinterpretaste que yo iba a pelear contigo no era así yo quería un debate contigo de frente a frente lo que no supo decilo bien y tú entendiste tú entendiste tú sabes que él te respondió diciéndote que tú no sales con él ni guayando que tú tienes un pintico de tráfico y él tiene una anaconda grandísima una anaconda como tú tienes una anaconda grandísima muy chiquito como tú dices sabes que yo me hago una discoteca y sabes tú con dos millones de pesos de efectivo la otra mujer y cuál sale una mujer primero de clase de tú a yo si no si no te mandan los tigres dentro de la discoteca a mí no no mente vaina así yo no sé eso si no te mandan dentro de la discoteca porque me dicen él no puede ir a una discoteca porque tú me dicen a mí no sé si es verdad como tú estás hablando de mí que tú no puedes una discoteca viral yo te pago si tú vas un ching a San Cristóbal al parquecito ¿y por qué? no sé por este desafío que te dijo a ti ¿cómo tú quieres que lo hagamos? o yo voy a Jarabacoa allá o tú vienes de mí como él quiera donde quiera nos vemos ¿a dónde quiera? ¿a dónde tú quiera? ¿tú te atreves ahí andé o él que venga aquí yo voy andé porque él no está hablando de que hablar de pelear ¿eh? de que trompa no, 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 no de pelear no hace un debate no, no un debate no de pelear yo nunca te voy a tirar una trompa es más Tolentino el patrón de Jarabacoa te reta a que se sienten en el palacio de la policía ahí a que le saquen la prueba lo depuren ¿tú te atreves a eso? a ese reto yo lo hago adentro yo me meto adentro allá que no tengo nada viejo él dijo que cuando en vez tú le saltas que tú eres hijo de un capitán o de un coronel no, que no tengo Tolentino óyeme óyeme voy a agarrar el micrófono yo estoy loco pero el número tuyo Tolentino de verdad yo estoy no yo estoy loco pero el número tuyo Tolentino te va a mandar un crucifijo con alguien te va a mandar un crucifijo y te va a mandar una policera bien bonita con la Virgen de la Sagracia y el gran poder de Dios te va a decir algo estamos en Checha y esto en Checha estamos porque es una cosa en Checha y otra cosa de verdad yo te felicito Tolentino un buen periodista un buen periodista aguántate que Dios si supiera el sal de tus lentes te lo regalara porque te quedan bien tus lentes el sal el sal de tus lentes que Dios te me cuida a ti a tu familia y que cuando tú te levantes ese gran poder de Dios que te me cuide Bonitillo Licor el mejor en Madrid a nivel de licor tiene todo tipo de licor todo tipo de bebida la que tú quieras la que están aquí en República Dominicana la que tú quieras Bonitillo Licor el mejor en Madrid a que tú veas que yo diga eso yo soy un ser humano bueno y donde tú quieras donde tú quieras nos juntamos hablamos chechamos yo no llevo nada en contra tuya por lo que dicen el capuchado ese tú que eres un periodista fino quítenle la mácara pero cómo se le van a quitar una cámara a un video él nos va a meter en el video y le va a hacer así y por qué entonces no me agarran pero tú en el año 2019 no estabas más gordo o estabas así mismo como tú estás no, no, no más flaco yo estaba más flaco yo estaba más flaco entonces yo estoy engordando ahora más porque está viendo demasiada cerveza no lo sé y me gusta estar mucho en la playa ¿en la playa? a mí me encanta la playa yo me voy a Juan Dolio allí estaba yo en el cuartel en Juan Dolio dejé mi guagua en mi mito y me fui a pie ¿cómo cuántos vehículos tiene el patrón de Jarabacoa que se desplaza que son de su propiedad que no son emprestables ni nada que lo de él lo de su propiedad porque te vi los otros días en una Mercedes de Guagua no sé si es tuya te he visto en varios vehículos pero yo te sigo yo veo todo cuántos vehículos tú tienes y cuáles son las marcas de los vehículos tengo varios por ahí porque ahora estoy en ching ahí tranquilo tengo varios pero ellos son de pumil soy un tipo que yo te digo a ti la verdad lo que yo hice el otro día no lo hace nadie ¿qué tú hiciste el otro día? yo iba para Miche ¿a P.K? para allá para el mar no, no yo iba para Miche a un hotel con una doña arriba a ver la playa y en Miche yo encontré un accidente ahí había pistola había arma había dinero y la gente inconsciente y yo llamé llamé al 911 llamé al 911 se hace otra clase de gente me lleva todo me llevo todo entonces la gente le gusta hablar porque le gusta hablar tú sabes lo que tú estás preso allí como yo estuve preso en la cárcel de la venga en los pabellones en una silla ¿cuándo te dieron los tiros? sí injustamente y mira Dios como me puso que iba a quedar inválido y yo le pedí a Dios y a la vida yo siendo pobre ¿cuándo eso tú eras pobre? pobre, pobre por eso me hicieron la maldad si ahora no ahora no importa de que va a ser de maldad no y el hombre que yo más quiero en la vida siendo pobre ha ido a su casa a Sabaneta tú no sabes quién es a quién a Hipólito Mejía ay espérate hablando de Hipólito Mejía según la gente tú sabes porque ya he venido varias veces a Aracoba me dicen que él tiene como una finca por aquí no sé o una villa también Tolentino dice que tú te haces pasar por hijo de Hipólito Mejía te haces pasar por hijo de Anthony Santos porque a los camerinos de Anthony Santos nada más tú puedes entrar eso es verdad que no puede entrar más nadie eso es camerino a los camerinos de Anthony Santos para entrar tú quieres que yo te diga algo dí Anthony Junior Jordi el hijo de mira cómo me puse mira engranojado está engranojado de verdad hasta ellos él conmigo no come cuento no sé por qué mírame cuando que Dios la tenga engranojado hay que hacer fila para entrar a la casa de ese señor yo voy sin hacer cita tú sabes quién fue el que me hizo yo de DJ era Donnie fue Anthony Santos que te mandó para el DJ Donnie si tú no me di video yo te llamé ese día porque tú estabas con Federal Millones ese día y Federal Millones me divarió con un divarero yo no quería ni quiero saber de ese hombre tampoco y yo te vi que tú cogiste la llamada muy humilde y Federal Millones divariando estaba por un presupuesto que no era como así aclara eso también Federal Millones quería un presupuesto que no era cobrando un viaje al cuarto te creó un íntegra ese es tu íntegra no mi íntegra lo tiene mi hermano mi hermano di el nombre verdadero del íntegra para que no haya otro íntegra ve buscándolo lo que sigue hablando de Adonis de Anthony Santos yo soy una gente que hay días si yo hubiera sido ladrón tú hubieras sido rico en la fiesta de Anthony Santos ¿por qué? porque si cuando a mí te daban todas esas llaves toda esa gente dura tengo que saber ah porque tú en una dijiste que tú era parqueador que le guardaba el parqueo a Anthony Santos todo a la gente dura cuando tú era pobre pobre yo me iba con los músicos de Manboy con Anthony Santos de Manboy a cargar la música José el sonidista de Anthony Santos me dijo Anthony Santos te va a coger mucho cariño y 30 a 30 un día me dijo búscame una agua y le busqué agua y menta me dijo ¿cómo tú sabes que a mí me gusta la mente te digo no yo de la clase imagínate Ángel Producio en la romana iba Anthony Santos y este muchacho de Marcos Don Miguel Don Miguel para casa Puerto Rico no te menciono el nombre de quien yo le parque el vehículo ahí demasiado duro cuando yo le parque el vehículo ahí allá tú era parqueador sí y le buscaba la mesa y todo y los muebles me daban mis 15 mis 10 mil pesos ahí después me dijo una gente de la capital quiero que tú vayas cigarro a Elina el 27 ¿cigarro eso no es de 6 ovalo? de 6 ovalo así mi amigo de ahí yo me puré porque yo estuve viendo también en una entrevista que cuando tú fuiste a Villa Altagracia que se te acabó el romo explícame eso bien para que lo entiendan que fue que ah pero por aquí que vive mi compadre Sergio y te fuiste que el romo tú fuiste a tu lado no había romo y cuando viste cómo fue que tú llegaste a esa fiesta que tú lo has dicho varias veces pero yo quiero que en mi entrevista tú lo digas tú ahí cómo fue que tú caíste ahí mírame yo vengo yo estoy fumando cigarros de mi compadre Franklin el dueño de esta vista porque yo no voy a todos los lados papi tampoco no no viejo es que el ladrón no se junta con toda esa gente de clase no es que el ladrón se conoce de lejos es que el flow tuyo no es de ladrón el flow de él no es de ahí no no es que lo estoy tapando espérate no es que lo estoy tapando ni lo estoy limpiando ni nada yo como veo el portedeli y su personalidad él no es ladrón que yo como lo veo espérate como yo lo veo a él no es un ladrón puede hacer que venda sueños que engañe pilas de mujeres para meter y vaina pero de ladrón yo personalmente creo que no eso creo que no cuando yo llego le digo me voy le digo Franklin no vemos ahorita yo estoy con un señor dueño de una empresa grande un contenido de fuego en la radio con tontón 80 suscríbete tontón Gracias por ver el video.